Me cansé del supuesto amor que había entre nosotros De fingir, de fingir con mil fotos Que tú y yo éramos novios perfectos Cuántas veces la teña parte y solo volaba Y en mi mundo más te alejabas Mientras yo iba muriendo por dentro ¿Dónde te encuentras? Porque no soy yo salido del cuerpo Porque mi tiempo ya no ha más tu tiempo Porque mi boca ya no te provoca Si quieres vuela, vuela bien alto y nunca te detengas Pero te advierto que el sol ya te espera Te quemará y llorarás cuando vuelvas Y no puedo más No me detengas que ya me voy Aunque me duela un punto final Aquí se acaba esa relación Y no aguanto más El masotismo no es una opción Para su brillo mejor me voy Con mi nobleza pa' otro lugar Y no llores que esas lagrimitas después te harán falta Para el día que después te arrepientas Y llores con ganas Y no puedo más No me detengas que ya me voy Aunque me duela un punto final Aquí se acaba esa relación Corta con el alma mi hermano ¡Ay! ¡Échale verde! ¡Ese es por Dios! ¡Siempre crece! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hacia el centro, González! ¡De moriño, nos vemos! ¡Ay! ¡Ese! ¡Ay! A gran Camilo Rivas A gran Camilo Rivas Me cansé de ser tu novio y tú mi supuesta Ser un simple cero a la izquierda Una sombra ligada a tu cuerpo Hoy te miro y en tu mirada veo tantas cosas Son mil cosas que me destrozan Que me alejan de ti para siempre No soy de hierro, soy un humano que siente que duele Ser el vagado del mal de tu mente Ser el payaso con quien te divierte Porque no aceptas que algo anda mal y que tú me la activas Debe de hablar que no eres perfecta Tu imperfección va a acabar con mi vida Y no puedo más No me detengas que ya me voy Aunque me duela un punto final Aquí se acaba esa relación Y no aguanto más El paso que tú no es una opción Para sufrir yo mejor me voy Con mi pobreza pa' otro lugar Y no llores que esas agrititas después te harán falta Para el día que después te arrepientas y llores con ganas Y no puedo más No me detengas que ya me voy Aunque me duela un punto final Aquí se acaba esa relación Y el vado Alberto, un día, un día, un día ¡Bonito!